A las 9.17 horas del 4 de diciembre, cuatro drones Liudy ucranianos cruzaban el Mar Negro rumbo a Crimea. Su destino final, las pistas de la base aérea de Saki donde se encontraban un MiG-29 y un Su-24 listos para convertirse en el unboxing explosivo más caro en la historia militar reciente. La misión parecía tranquila utilizando una ruta a través de una brecha de radar conocida, pero la luz del día significa que no solo te ven los radares, te ve cualquiera con un par de binoculares y todo estaba a punto de cambiar en cuestión de segundos. Sin que la inteligencia ucraniana lo supiera, los rusos habían movido un sistema de defensa aérea Tor M-2 justo en medio de su pasillo de seguridad. El radar de la batería, aprovechando la visibilidad perfecta, fijó a todo el grupo a 15 kilómetros. El sistema de alerta del UG-Leader comenzó a gritar ese tono específico que, traducido al binario, significa, hubiera sido un buen día para quedarse en el hangar. Un misil 9M331 del Tor ya estaba en el aire. Salió del tubo acelerando a 2.5 veces la velocidad del sonido. El misil impactaría en 19 segundos. El operador del dron de flanco intentó una maniobra evasiva, lanzándose hacia el mar, pero el Tor M-2 no estaba jugando. El misil no buscó una explosión de proximidad, buscó contacto. El misil interceptor, una maravilla de la ingeniería de 3 metros de largo y 165 kilogramos, impactó de lleno contra el dron de fibra de vidrio. Fue una aniquilación cinética total. La energía del impacto, Amash 2.5, desintegró el dron instantáneamente. Se convirtió en una nube de polvo brillante y fibra carbonizada que quedó suspendida en el aire por un segundo, como un fuego artificial fallido antes de caer por la gravedad. Fue como ver un tren bal atropellar una bicicleta. Brutal, excesivo y visualmente definitivo. Los supervivientes, viendo a su compañero convertido en átomos, se dispersaron violentamente. El operador del Thor, con la adrenalina disparada tras la primera baja confirmada, buscó a su siguiente víctima. Cuando su radar de tiro iluminó a dos de ellos, los sensores de alerta de los drones detectaron el bloqueo inmediato. En respuesta, dos de los supervivientes aceleraron para pegarse el uno al otro, volando con una precisión robótica a menos de tres metros de distancia. Para el ojo humano eran dos drones, pero para el radar del Thor, que tiene una célula de resolución limitada a esa distancia, dos objetos metálicos tan juntos se fundieron en una sola mancha en la pantalla. Un solo blip. El ordenador ruso, engañado por la física, calculó una solución de tiro para un único objetivo central. Disparó un solo misil, pero cuando el proyectil estaba a un segundo del impacto, los drones se separaron violentamente en direcciones opuestas. El misil guiado hacia el centro de la masa de la señal original se quedó visco. Pasó zumbando estúpidamente por el espacio vacío justo en medio de los dos, incapaz de decidir a cuál perseguir en una fracción de segundo. Fue el equivalente aéreo de pasar la pelota entre las piernas del portero. Para cuando el operador ruso entendió, los drones ya habían cruzado la zona letal. Es esa distancia donde eres demasiado rápido para los cañones y estás demasiado cerca para los misiles. Mientras los drones desaparecían rumbo a la costa de Crimea, el operador del Thor agarró la radio. Su voz temblaba. Mando central. Tenemos fugas. Repito, tenemos fugas. Múltiples amenazas. Cota baja. Rumbo 265. Se nos han escapado. Esta advertencia desesperada llegó a la plataforma de perforación de gas Tábrida, una de las famosas torres Boico. Oxidada, solitaria y elevándose 30 metros sobre el mar negro como el esqueleto de un gigante olvidado. Desde 2014, estas plataformas no extraen gas, extraen inteligencia. Los rusos las habían convertido en fortalezas flotantes llenas de radares y equipos de escucha. Y, por supuesto, estaban defendidas por un equipo de espetnas que llevaban semanas allí. La plataforma estaba ubicada estratégicamente a 50 metros de la costa. La cobertura perfecta. En la pasarela superior de la plataforma, un operador del GRU se echó al hombro un 9K-333 Verba. Olvida los viejos misiles de las películas de los 80s. El Verba es la pesadilla de cualquier piloto. Mientras que los misiles antiguos buscaban el calor y podían ser engañados por una bengala o incluso apuntando al sol, el Verba es, en términos técnicos, un sablotodo. El buscador del misil Verba no ve en un solo color. Tiene un sensor multiespectral de tres bandas, ultravioleta, infrarrojo cercano e infrarrojo medio. ¿Por qué importa esto? Porque el motor de un dron Liuzzi es pequeño, básicamente un motor de corta césped. Apenas genera calor, por lo que es casi invisible para un misil térmico normal. Sería como buscar una vela encendida en un estadio iluminado. Pero el sensor ultravioleta del Verba no busca calor, busca la sombra. El cielo está lleno de radiación UV del sol. Cuando el dron pasa, bloquea esa luz creando un agujero negro en el espectro UV. Es imposible esconderse de tu propia sombra. Los tres Liuzzi supervivientes pasaron zumbando cerca de la plataforma a las 9.31. Sus operadores en Ucrania no podían ver la amenaza. Sus cámaras miraban al frente, no a los lados. El soldado ruso esperó a que el tono de bloqueo se volviera sólido. Un pitido agudo constante. ¡Bip! Apretó el gatillo. El misil salió expulsado del tubo por una caja fría y a 10 metros de distancia encendió su motor principal. El misil aceleró a 500 metros por segundo en un parpadeo. La computadora del misil hizo los cálculos. Intercepción en 4 segundos. El dron líder no tenía ni idea de que estaba muerto. No tenía sistema de alerta de lanzamiento de misiles MAWS, porque esos sistemas pesan demasiado y cuestan más que el propio dron. El misil Verba no impactó directamente. No le hizo falta eso. Detonó su cabeza de guerra de fragmentación dirigida justo debajo del ala derecha del dron. La explosión lanzó una nube de varillas de tungsteno diseñadas para cortar metal. El ala derecha del Liuzzi se desintegró. La física aerodinámica, que hasta ese momento había sido su amiga, le dio la espalda brutalmente. El dron entró en una barrena plana incontrolable, girando como un frisbee roto y se estrelló contra el mar a 200 kilómetros por hora. Derribo confirmado, gritó el operador ruso. Pero la celebración duró poco. Los otros dos drones no se asustaron. Al detectar la onda expansiva, sus pilotos automáticos descendieron aún más, a tan solo 5 metros sobre el agua. A esa altura entran en lo que se llama Ground Effect. El aire comprimido entre las alas y el agua crea un colchón de alta presión que no solo les da más sustentación, sino que confunde los sensores enemigos con el ruido de las olas. El operador del verba intentó recargar. Pero recargar un manpads no es como en Call of Duty. Tienes que quitar la batería de refrigeración, sacar el tubo vacío, conectar el nuevo, esperar a que el giroscopio se estabilice y el sensor se enfríe con nitrógeno. Se tarda unos 15 segundos si eres muy rápido. A 150 kilómetros por hora, 15 segundos son una eternidad. Pero cuando tuvo el segundo misil listo, los dos drones restantes ya estaban fuera del alcance, perdiéndose en la bruma salada hacia la costa. Habían cobrado su peaje de sangre, sí, pero los pájaros seguían volando hacia el aeródromo. El informe del operador del verba, frustrado en la plataforma, provocó una respuesta inmediata. Un Ka-52 Alligator, que ya estaba patrullando al oeste de la península, la dio bruscamente hacia el punto de intersección. El piloto llevaba dos horas haciendo círculos en el cielo, quemando 500 litros de combustible por hora para vigilar agua vacía, aburriéndose tanto que probablemente estaba pensando en qué escenaría o en por qué su mujer no le contesta los mensajes. Pero la llamada de radio lo despertó. Incursorios a baja cota, permiso para matar, solo le quedaban 40 minutos de combustible. El radar Arbalet 52 del Morro del helicóptero, diseñado para encontrar artillería pesada, luchó por fijar los dos drones de fibra de vidrio que rozaban las olas. Para el radar, los drones y las olas se veían casi igual, pero el sistema óptico los captó. El piloto seleccionó un misil, 9K-121 Bigger. Este misil utiliza un sistema llamado Beam Riding. Cuando disparas, el helicóptero proyecta un tubo de luz láser hacia el objetivo. El misil se mete dentro de ese tubo y trata de mantenerse en el centro exacto mientras viaja a Mach 1.8. La ventaja, es inmune a las bengalas porque no busca calor. La desventaja, el piloto tiene que mantener la cruz de la mira sobre el objetivo durante todo el vuelo. Si el piloto estornuda o el helicóptero se sacude, el láser se mueve y el misil se estrella. Es como jugar el videojuego más caro y difícil del mundo, donde el joystick controla una bala de 10 kilogramos de explosivo. El piloto disparó. El misil salió del pilón lateral con un rugido, girando sobre sí mismo para estabilizarse. El LG estaba a 4 kilómetros. El misil tardaría 7 segundos en llegar. Durante esos 7 segundos, el piloto tuvo que mantener su mira sobre un dron que saltaba entre las olas, pero aquí entra la física del mar. El agua refleja la luz. Cuando el láser del K-52 golpeó el agua justo debajo del dron, creó un falso retorno. El sensor trasero del misil se confundió por el brillo del sol reflejado en la espuma y el láser disperso. En lugar de impactar al dron, el misil se zambulló directo al Mar Negro. Maldita sea, gritó el piloto. Estaban demasiado cerca para otro misil. Cambió al cañón. El K-52 picó el morro. A diferencia del Apache americano, cuyo cañón se mueve libremente, el cañón del K-52 tiene movimiento limitado y está montado en el lateral, lo que obliga al piloto a apuntar con todo el helicóptero. Apretó el gatillo. El cañón de 30 milímetros rugió, escupiendo proyectiles que levantaron géiseres de agua alrededor de los drones, pero acertaron objetivo de 3 metros que se mueve a 150 kilómetros por hora mientras tú te mueves a 250 kilómetros por hora. En otra dirección, es un problema de matemáticas que ni siquiera la computadora de tiro rusa podía resolver a tiempo. Frustrado, el piloto activó su sistema de guerra electrónica L-370 Vitebsk. Si no podía derribarlos, los dejaría sordos. El sistema emitió una interferencia brutal en las frecuencias de control. Los drones perdieron instantáneamente la conexión con sus operadores en Ucrania. Pero la inteligencia artificial básica es terca. Al perder la señal, los drones no cayeron, simplemente cambiaron al modo zombie. Ignorar todo, seguir la brújula inercial y volar hasta las últimas coordenadas conocidas. De repente, el sistema de alerta de radar del piloto se iluminó como un árbol de navidad. Estaba entrando en el paraguas defensivo de la costa. El piloto sabía que los artilleros de los sistemas Pansir en el aeródromo de Saki estaban nerviosos, y un artillero ruso nervioso no distingue entre un dron ucraniano y un helicóptero amigo de 16 millones de dólares. Rompiendo contacto, avisó a la torre, virando bruscamente hacia el norte para no ser derribado por su propia gente. Dejó ir a los dos drones supervivientes. Su trabajo había terminado y había fallado espectacularmente. Ahora le tocaba el turno al guardián costero, y si pensaban que el mar era peligroso, la tierra firme estaba a punto de convertirse en un infierno de metal. Cruzar la costa de Crimea no fue un desfile. Fue entrar en la boca del lobo. En el momento en que los dos drones LUTG supervivientes dejaron el mar y sobrepolaron la arena de la playa de Novo Fedorivka, el espectro electromagnético se iluminó. El radar móvil 48Y6K1 Potlet los vio. Este sistema es una bestia diseñada para detectar objetivos a baja altitud que se esconden en el ruido del terreno. Sus datos fluyeron instantáneamente hacia la batería del Panzer C1 que protegía el perímetro de la base aérea de Saki. Pero aquí ocurrió el error humano que define esta guerra. Los sistemas Panzer estaban orientados hacia el norte, esperando ataques desde Herzog. Girar la torreta, elevar los cañones y bloquear un objetivo que viene desde el oeste, el mar, toma unos 10 segundos. A 180 kilómetros por hora, 10 segundos es la diferencia entre ser un héroe de la Federación Rusa o ser degradado a pelar patatas en Siberia. Los dos LUTG no facilitaron el trabajo, no volaron en formación cerrada. Al llegar a la pista, se abrieron en B, obligando a la defensa a dividir su atención. El operador del Panzer preso del pánico y con dos amenazas divergentes en su pantalla, cometió el error fatal. La indecisión. Dudó una fracción de segundo sobre cuál disparar primero. Finalmente, apretó los gatillos de los cañones duales de 30 milímetros buscando cubrir el espacio entre ambos. Una pared de plomo y fuego trazador llenó el cielo. El ruido fue ensordecedor, como una motosierra rasgando el aire. El aire se llenó de humo. La defensa aérea rusa se había echado gas pimienta a sí misma, pero disparar al medio no mata a nadie. Los proyectiles pasaron silbando inofensivamente entre los dos drones que atravesaron la cortina de humo y ruido intactos, imparables. Volaban tan bajo que la onda de presión de sus motores levantaba polvo de la pista de aterrizaje en dos estelas paralelas. Delante de ellos, el premio gordo, eran los colmillos de la flota. Un MiG-29 y un bombardero táctico Su-24, aparcados a 50 metros de distancia el uno del otro, recibiendo mantenimiento. Un mecánico ruso, con la llave inglesa en la mano, levantó la vista. No corrió, simplemente se quedó paralizado, viendo cómo la muerte venía zumbando por partida doble a 200 kilómetros por hora. Los drones no frenaron, no hicieron maniobras evasivas, aceleraron para el impacto final. La sincronización fue quirúrgica. El primer Luigi se estrelló contra la raíz del ala del Su-24, justo donde se unen los tanques de combustible. El segundo Luigi impactó menos de un segundo después, directamente en la cabina del MiG-29. La detonación simultánea de las dos ojivas de 75 kilogramos no fue una explosión, fue un evento sísmico. Lo que siguió fue una erupción volcánica doble. El Su-24 se desintegró instantáneamente en una nube de queroseno atomizado. El MiG-29 fue partido por la mitad, su elegante fuselaje transformado en metralla ardiente. Dos bolas de fuego subieron 50 metros hacia el cielo azul de Crimea. El aluminio de los fuselajes se licuó. En cuestión de milisegundos, millones de dólares de ingeniería aeroespacial, soviética y rusa, se convirtieron en dos charcos de metal fundido y humo negro que se podían ver desde kilómetros de distancia. Las sirenas de la base comenzaron a aullar, pero ya era tarde. El trabajo estaba hecho. La unidad Primary había demostrado una vez más una verdad cruel de la guerra moderna. No importa cuántos radares tengas, ni cuán rápidos sean tus misiles, si tu enemigo está dispuesto a cambiar dos drones de plástico barato por tus dos mejores casas de combate, la matemática siempre estará en tu contra. Fin de la misión. Cambio y fuera.